Bueno, estoy aquí donde los colochos y a ellos les han dado un trabajo aquí. ¿Cómo se llama este trabajo, colocho? ¿Este trabajo cómo se llama? ¿Cómo es? Se llama Chapodo. ¿Chapodo? ¿Y cuál es la misión que les han dado a ustedes aquí? ¿Cuál es la tarea? La tarea es un pedazo. Un pedazo. Por ejemplo, ¿desde dónde hasta dónde? Hasta allá abajo. ¿Hasta dónde? Hasta allá abajo. Estuvo. Ah, hasta allá abajo tienen que... Pero todo esto ya lo hicieron. Bueno, aquí ya trabajaron, miren, ya apodaron. Esta es la misión, este es el trabajo de ahora. Y aquí andan también los siete perritos con ellos, acompañándolos, que son, voy a ver... Nombre, ocho, nueve, son por todo. Entonces, para la gente que nunca los ha visto trabajando a ellos, así es como, así es las misiones que a ellos les dan, ¿verdad? ¿Por qué aquí qué? ¿Aquí van a cultivar maíz o qué? Maíz. ¿Maíz? ¿Maíz? Sí, sí. Maíz. O sea, están preparando el terreno para cultivar lo que es maíz. Entonces, ustedes saben de que este tipo de trabajo es un trabajo pesado, ¿verdad? Yo sé que este trabajo es de mantenerse guía agachadito y al final la columna, ustedes saben cómo termina, ¿verdad? Pero ellos que están habituados a hacer este tipo de trabajo, no lo sienten pesado. Nosotros sí, porque nosotros que no estamos acostumbrados a todo esto, nos, no sé cómo se llama, nos rinde. Porque quiero contarles, el primer día que yo vine aquí donde ellos, sorprendente, solo subí la cuesta, una cuesta que hay que subir por allá. Y miren, llegué pero rendidísimo. O sea, ya me venía cansando, es un camino que está por allá. Y así es como ellos viven, sobreviven, preparando terrenos, les pagan por... Va, ¿cuánto ganarían ustedes por hacer todo este trabajo? Diez pesos. Diez dólares. Cinco dólares cada uno el día. Sí. Y luego les va a llevar, ¿cuánto tiempo? Ah, ¿cuánto en cuántas horas terminan eso? Este es... ¿Cómo termina mañana? ¿Mañana? Mañana ya acabo. Mañana ya termina. ¿Y a qué hora empezó? A las siete. Siete de la mañana. A las siete. Sí, porque miren, queridos suscriptores, yo he venido tarde, yo estoy aquí casi como a las once, pero ellos empezaron a las siete de la mañana, que ahorita han trabajado todo este terreno. Y la misión es que tienen que apodar todo. Apodar se llama. Sí. Apodar todo lo que es, toda la parte que se mira allá, hacia allá. Porque va a echar veneno. ¿También va a echar veneno? Sí, va a tirarle veneno. ¿Usted va a preparar con el veneno para preparar la tierra? Sí. Sí. Nosotros lo preparamos. ¿Y luego hasta... esto incluye también esta parte, no? No. Oye, este pedazo. Hasta arriba, sigue. Ajá, ¿hasta dónde? Hasta allá arriba. ¿Hasta dónde? Hasta arriba, a la calle. ¿Hasta la calle? Sí, hasta la calle. Bueno, vamos a ver hasta dónde. Tendrían que... La misión de ellos es apodar... Hasta la calle. La calle es un poco lejos, bastante lejos. ¿Por dónde? Por... ¿Por dónde están aquellos árboles? Bueno. Hasta ahí tendrían que trabajar, porque ahí pasa una calle. Quiero ver, veamos. Ven, aquí va. Así es que hemos venido aquí por lo que decimos, por algunas personas que dicen... ¿Hasta aquí? Hasta ahí. Hasta ahí trabajaría. Sí, aquí. Recto, allá. Ajá. Recto. Hasta allá recto. Ajá. Ah, bueno. Esto, pues, se llama apodar trabajo. Es un trabajo... Duro. Duro, porque es duro. Es pesado. Y ahí no. No. Y no. Pero aquí, recto. ¿Ah? Recto. Recto aquí. Para aquí recto. Todo esto van a cultivar ellos maíz, 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 maíz lo que van a cultivar. Maíz es frijol. Y también frijol. Ajá. Bueno, bueno, ya ven, ya ven que no solamente es estar bailando en el parque, sino que... Aquí de todo, ya te... También es trabajar. ¿Verdad? No, a ti ya vendí el agua, ayer la terminé. Son pros más aguas. ¿Un pros más aguas? Sí. Ajá. Qué bien, ¿verdad? Pues así se ganan la vida aquí ellos. Y luego, obviamente, ya en la tarde van a pasear para relajarse un poco. Pero... Pero le mostramos esto precisamente por eso. Porque hay personas que lo critican, que les dicen de que... Que ellos solo pasan en la plaza. Que no trabajan. Que no... Que no se rebuscan. Y luego, luego, luego va. Ah, fíjense bien, cuando ya estén los cultivos, Colochito. Hola. Bueno, oigan bien, ¿cuál es la sorpresa? Cuando, cuando ya ellos tengan maíz. No. Ah, vaya, cuando ellos ya hayan cultivado como, como el maíz, nos van a mostrar ellos el cultivo, va. Eso, si Dios permite, lo vamos a ver. Miren aquí, pues siempre los siete perritos acompañándolos. Son ocho, nueve. En total por todos. Están con ellos aquí. Hasta el pequeño. Y ahí están los otros ocho, los otros siete. Cuidándolos. Son parte del mismo trabajo, va. Está bueno. Ahí están con ellos, pendientes de cualquier cosita. Cuidándolos. Yo, cuando estaba pequeñito, cuando tenía como siete años, yo me, me, empecé en el, me críe en el campo pequeño, pero, tuve que venir a la capital, pero, desde los siete años, y recuerdo que, que yo hacía este trabajo, y, si que es pesado. ¿Dejo las once? Déjame arreglar la mano. Venía, así se va. No, si ya a él le doy, le echo la mano, también yo le ayudo. Bueno, van, vamos aquí, ahorita vamos a ir a, a la casa de ellos. Hay un rato. Pero, aprovechamos también de ver el paisaje, miren, aquí hay un cerro, conocido como el volcán de, San Salvador, ahora ya se logra ver. Es el volcán de la capital de El Salvador. Ya se logra ver, ¿verdad, Colocho? Sí. A ver, miren, aquí pasa la caída. Aquí pasa. Sí, miren. Aquí es otro, ya. Miren todo lo que hacemos, miren. Está, está haciendo el hermano de él. Ein. Marito, ven. ¡Gracias!